Bueno, mi nombre es Raúl Bacalá, yo soy el coordinador de básquet de Ñuve y a cargo de la primera división también. Mira, es un evento muy importante, como te explicaba fuera de cámara recién a vos. Yo tuve la oportunidad de estar 20 días en Sergue, en Govacia, el año pasado, y el desastante que viene es uno de los mejores formadores de jugadores de básquet de Europa. Es campeón de Europa en las últimas tres temporadas, con la categoría sub-19, pertenece a la Estrella Roja de Belgrado, y bueno, es una oportunidad muy linda de tenerlo acá en nuestro club, de tenerlo en Lul, y bueno, que pueda venir a placer su conocimiento para todos los entrenadores de la región. Bueno, el entrenador principal es Milan Mandari, de Serbio, después de Sejiel Lavallén, que es muy licenciado en Educación Física, que está encargado de la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos, que es muy buen preparador físico, que en el proceso anterior de la Selección Argentina de Básquet, en categoría formativa, era el coordinador de toda la parte física. Sebastián Uranga, que está a cargo del plan de reclutamiento de altura de la Confederación Argentina de Básquet, y Gabriel Darrá, que es el nexo de toda esta conexión ser-argentina. Nosotros vamos a presentar de nuestras divisiones, para que el entrenador trabaje, 16 chicos, que van a estar comprendidos entre los 15 y los 19 años. Bueno, yo te puedo decir que es algo muy importante, la gente que está en el ambiente de básquet sabe quién es la persona que viene, se esperan muchos entrenadores de la zona, tenemos muchos llamados, y después, bueno, el tema es la organización que estamos llevando a cabo, que es muy amplia, es variada, y necesitamos atenderlo de buena manera a todos. Es libre y gratuita, la entrada es abierta a cualquier amante del básquet, puede ser padre, jugador de otra institución, entrenadores, de hecho, de todo el país, los que quieran venir, es dirigente, está abierta al público en general, sí. Bueno, el día ese es el jueves 5, por la tarde 14.30 comienza y termina 20.30. Estamos iniciando un proceso lindo e interesante, o sea, continuando el proceso anterior, cada entrenador tiene su libro, cada uno le coloca su infronta al proyecto, seleccionamos un nuevo plantel de entrenadores, repetimos uno, pero después hemos cambiado de entrenadores, hemos cambiado de preparador físico, y, bueno, hasta ahora los resultados son satisfactorios, han incrementado el número de chicos, el interés es mayor, los entrenamientos están llevando de otra manera, no solamente en el estadio cubierto, sino en el parque, estamos trabajando bien, estamos dentro de los parámetros que teníamos pensado para esta altura del año. Lo del clásico es fenómeno, ojalá, la primera fecha yo lo deseo y no veo la hora, de jugar ese partido, ¿no? Los jugadores también estamos todos ansiosos, tenemos que dominar un poco esa ansiedad, pero muy contentos, ¿no? Es un desafío muy grande, enfrentarlo en la primera fecha, el equipo está bien, hemos logrado armar un lindo equipo, la verdad que sí, conforme, tanto la dirigencia, si se ocupan de la parte económica como de la parte deportiva, bueno, logramos consensuar el plantel que queríamos tener, vamos a sumar seguramente a dos o tres juveniles de las divisiones formativas, que pasen todavía, no lo quiero decir a los nombres por respeto, porque estamos decidiendo quién puede llegar a ser, pero bueno, tenemos un plantel largo, lindo, con mucha expectativa, y unas ganas tremendas de ganar ese clásico, ¿no? Y más de visitantes, sería sensacional, ¿no? La primera fecha de visitantes de ganar el clásico, que de hecho, bueno, no me gusta pronosticar nada, pero bueno, uno tiene mucha esperanza en el departamento.